Dices que tu mayor miedo es hacerlo mal y que todos se ríen de ti. Dices que tienes temor de empezar algo y no terminarlo. Que tienes miedo de tomar ese riesgo y que te vaya mal. Pero qué importa si se ríen de ti. Disfrútalo. Cree que lo harás bien. Cree que a pesar del desánimo, lo terminarás satisfecho. Toma el riesgo, porque el que no arriesga, no gana. Cree, cree en ti, cree que lo harás. Distribuidora Mariscal. Sueña, inspírate, cree y construye.